Señoras y señores, se cierra este domingo y se cierra de la mejor manera con el campeón Nada más y nada menos que Gastón Rivarola que sacó un partidazo de larga data, de larga duración 6-1, ¿qué pasó? 7-6 después, ¿qué pasó también? Pero bueno, la cuestión es que hizo re largo, se hizo entretenido y la verdad que meritorio Porque bueno, sos el campeón y bueno, contarle un poco a la gente de qué manera lo hiciste, de cómo se dio este partido Bueno, muchas gracias y la verdad que un partido durísimo, en el primer set pude sacar una diferencia importante Pero en el segundo se emparejó muchísimo, los puntos muy largos, muy desgastantes físicamente Y la verdad que bueno, salió lindo partido, peloteos interminables, pero bueno, por suerte pude ganar los puntos claves y me quedé con el partido durísimo Sobre todo de cara al segundo set se notó que yo no había que correr riesgo, la pelota iba por el medio, la subíamos un poco, alguna, qué otro cambio de ritmo Tal vez te funcionó bien la derecha, que cuando él avanzaba mucho sobre el medio, cortabas el punto con una derecha cruzada Pero bueno, era tratar de que no se equivocara, ¿no? Era no perderlo Sí, es un rival muy sólido desde el fondo de la cancha y la verdad que los dos teníamos un juego bastante parecido Entonces por eso los puntos fueron interminables, pero bueno, por suerte se pudo dar y bueno, contento por eso Bueno, Gasti, felicitarte porque has llegado aquí y no solo has llegado, sino que te has llevado a la copa Eso es importantísimo, gran mérito, pocos lo consiguen, uno de tanto de los que juegan, así que uno de ellos fuiste vos hoy Y bueno, ¿a quién se lo dedicamos para cerrar? Bueno, muchas gracias, se lo dedico a toda mi familia, que siempre hacen el aguante desde donde estén Así que bueno, un saludo grande para ellos y bueno, gracias por estar siempre Para todos ellos, vamos, suerte y así ganando, ¿no? Dale, muchas gracias